La afición de Cruz Azul confía plenamente en su equipo y para muestra están seguros que se coronarán en la Copa MX. Incluso van al Estadio Azteca con todo y un brazo fracturado. Los celestes están tan tranquilos que superarán a cualquier rival que se les ponga enfrente para ser monarcas. Eso sí, Cruz Azul deberá buscar cómo jalar a su afición, pues ante Juárez hasta los vendedores abarataron sus productos ante la pobre entrada. Incluso hubo quienes en lo que la máquina despertaba aprovecharon el partido para echarse un sueñito. Cruz Azul ya está en semifinales de la Copa MX y su fiel afición se ve con la corona.